Hola, bienvenidos una vez más al canal de sentir y no sufrir ansiedad. En el vídeo de hoy quería hacerte una reflexión. ¿Quién tiene que cambiar para sanar la ansiedad? ¿Tiene que cambiar la ansiedad o tenemos que cambiar nosotros? Bueno, pues la respuesta es que tenemos que cambiar nosotros. Tienes que cambiar tú para sanar de ansiedad. Y es que la verdadera historia de la recuperación o de la sanación de la ansiedad no consiste en cambiar los síntomas que sentimos, sino en cambiarnos a nosotros mismos. Y esto no es nada fácil. De hecho, ya dijo Nelson Mandela que la tarea más difícil es cambiarse a uno mismo. Ahora bien, seguramente que me digas ¿y qué tengo que hacer? ¿Me tengo que convertir en una persona totalmente diferente? ¿Me tengo que reinventar totalmente? Bueno, no se trata tampoco de eso. Se trata de cambiar tu respuesta y cómo respondes a la ansiedad. ¿Cómo te relacionas con esa ansiedad? Mira, te pongo esta imagen que te he puesto en otros vídeos acerca de dónde reside la ansiedad, que creo que es muy ilustrativa. En la primera imagen tenemos un tigre, una amenaza real. Pues ahí en ese caso el tigre es el problema, porque ya te digo, es una amenaza real que tenemos delante que pone en peligro nuestra vida. En la segunda imagen verás que estamos pensando en el tigre. Ahí es una amenaza percibida. ¿Qué es eso que nos ocurre con el trastorno de ansiedad? Que no hay una amenaza real física, pero nos imaginamos que es peligroso, nos imaginamos el peligro. Bueno, pues ahí el problema nunca está en ese tigre que imaginamos. El problema está en esa lucha y en esa resistencia que tenemos a ese tigre o a esos síntomas de la ansiedad. Y para sanar de la ansiedad tenemos que cambiar esa relación de lucha y de resistencia por otra de aceptación y de integración. En definitiva, tenemos que cambiarnos a nosotros mismos. La recuperación de la ansiedad nunca va a consistir en cambiar los pensamientos ni las sensaciones que sientes, sino que la recuperación aparece en la medida en que cambias esa relación con esas sensaciones y esos pensamientos. Y es que si yo te preguntara ahora en qué consiste para ti la recuperación, en qué consiste para ti sanar de ansiedad, seguramente me dirías pues en eliminar los síntomas en que la ansiedad se vaya y la ansiedad desaparezca. Y esto, como te he dicho en otros vídeos, no debe ser el objetivo final de la recuperación. Tu objetivo de la recuperación es responder de forma correcta a la ansiedad, relacionarte de forma diferente a como lo has estado haciendo hasta ahora con ella. Y esos síntomas y esos pensamientos van a desaparecer por sí solos, como un subproducto o como una consecuencia de ese trabajo que estás haciendo contigo mismo. Por tanto, el objetivo principal de la recuperación no es que la ansiedad cambie, no es la ansiedad la que tiene que cambiar. El que tiene que cambiar eres tú en tu forma de responder y relacionarte con esa ansiedad. Decía William James que para hacer cualquier cambio importante primero hay que saltar al vacío y vas a tener que dar ese salto de fe y descubrirás que cuando tú cambias también la ansiedad cambia. Si tú enfocas todos tus objetivos a hacer que la ansiedad desaparezca y se vaya, se elimine por completo, esto va a parecer frustrante porque estás basando tu recuperación en un objetivo que no es real. El objetivo es hacerte tú más fuerte y en aprender la forma correcta de afrontar la ansiedad cuando ésta aparezca otra vez de nuevo. Porque seguro ya te digo que en nuestra vida aparecerán esos momentos. Si a mí me preguntan qué significa estar recuperada y sanada de la ansiedad. Cuando tú estás recuperada de la ansiedad significa que no vas a sentir ansiedad nunca más. Pues no, yo puedo experimentar ansiedad. Puedo sentir ansiedad, como dice este canal, pero ya no sufro por ella. Ya no me quedo atrapado en esa espiral del miedo al miedo. Puedo sentir taquicardia, puedo sentir sensaciones de mareo, puedo sentir incluso, yo qué sé, la despersonalización, la desrealización. Pero ya no me importa. No es ese motivo de alarma y de frustración. Ya no lucho contra ella. Ya no significa un problema para mí que aparezca. Esa es la verdadera recuperación. Ahí es cuando se alcanza esa recuperación final. Si incluso me puede dar un ataque de pánico, pero como todo ataque de pánico que ya hemos visto tiene su punto álgido como esa campana y luego siempre tiende a desaparecer. Y cuando desaparece ya está. Yo no me quedo atrapada en eso. También ya te digo, cuando haces este trabajo de recuperación tienes esa otra manera de afrontar las recaídas. La ves como lecciones, como aprendizaje y te das cuenta que aunque esos síntomas y esas sensaciones o esos pensamientos de la ansiedad no cambian, el que has cambiado eres tú. Porque has cambiado esa relación y esa respuesta que les das, que es completamente diferente a la que le dabas antes. Por eso ese debe ser el objetivo de tu recuperación. Que hagas esas exposiciones, que aprendes esas lecciones y como consecuencia con el tiempo tu ansiedad irá apareciendo mucho menos y ya no va a tener tanto poder sobre ti. Por eso es muy importante que te des cuenta de que en esa ecuación de la ansiedad el que tiene que cambiar eres tú. Tú tienes que ser ese cambio que se necesita para sanar. Y esto te da tremenda fuerza y tremendo poder en el proceso. Porque cuando empiezas a cambiarte a ti mismo, a cambiar esa relación, cuando ya no te preocupas si esas sensaciones están ahí presentes o no, ya te digo que vas a pasar periodos de tiempo más largos sin pensar en esa ansiedad, sin pensar en esa hipervigilancia, sin revisarte todo el tiempo a ver cómo te sientes y vas a desarrollar esa resiliencia y esa habilidad para superarla. Porque siempre te digo que recuerda que el objetivo de la recuperación o de la sanación de la ansiedad no es que esas sensaciones o esos pensamientos desaparezcan, sino que desaparezca tu miedo a esas sensaciones y pensamientos. El objetivo de la recuperación es cuando esas sensaciones ya no suponen una amenaza para ti y tú vives la vida dándote igual si esas sensaciones están presentes o no. Y es que no podemos volver atrás y cambiar el principio, pero sí que podemos avanzar desde el punto donde estamos y cambiar el final. Y eso es nuestro poder. Ahí reside la recuperación. La verdadera historia de la recuperación es cuando te cambias a ti mismo en cómo respondes y en esa relación con la ansiedad. Darte cuenta que no son los síntomas y los pensamientos los que tienen que cambiar, sino que lo que tienes que cambiar eres tú cuando aparece en tu reacción o mejor dicho tu respuesta ante ellos. Bueno, simplemente quería hacerte este vídeo con esta reflexión que me parecía interesante. Te dejo con una frase de Paulo Coelho, el escritor, que dice así. Cuando menos lo esperamos, la vida nos presenta un desafío para poner a prueba nuestro valor y nuestra voluntad de cambio. En un momento como este no tiene sentido fingir que no ha pasado nada o decir que aún no estamos listos. El desafío no espera, el tren de la vida pasa. Bueno, pues muchas gracias. Si ha visto el vídeo hasta aquí, como siempre, déjame un comentario online pues si toda esta información que comparto acerca del trastorno de la ansiedad y de cómo superarlo pues resuena contigo y te gusta y nos vemos en próximos vídeos. Muchas gracias. ¡Gracias!